¡Que viva Trujillo! En Trujillo, tienes cierto encanto y atracción, en su vivo ambiente, hayas colorido y variación, páginas de historia, cuentan hoy la gloria, de ser la primera en libertad. Tus bellas casonas, calles y plazuelas, han de transportarnos al ayer. Trujillo, ciudad señorial, de aspecto colonial, tu tradición te envuelve. También, encierras con calor, la chispa y el sabor, de un neto criollismo. Trujillo, sabes cautivar, pues llegas a inspirar, gran sentimentalismo. Dejando, dejando huellas de emoción, en cada corazón que llega a conocerte. Dejando huellas de emoción, en cada corazón que llega a conocerte. Ante el mundo entero, Nuestra marinera, brindas tú. Son tus festivales, un orgullo más para el Perú. Tus grandes culturas, y cañaverales, hablan de un pasado de esplendor. Por tantas razones, que viva Trujillo, tierra de valientes con honor. Trujillo, ciudad señorial, de aspecto colonial, tu tradición te envuelve. También, encierras con calor, la chispa y el sabor, de un neto criollismo. Trujillo, sabes cautivar, pues llegas a inspirar, gran sentimentalismo. Dejando huellas de emoción, en cada corazón que llega a conocerte. Dejando huellas de emoción, en cada corazón que llega a conocerte. ¡Suscríbete al canal! Trujillo fue la cuna de nuestro padre y de sus ancestros, así como de las dos de mis hijos, además de tíos, primos y sobrinos. También nos unen con Trujillo muchos lazos de amistad y es fuente también de innumerables recuerdos por haber vivido ahí en distintas etapas de nuestras vidas. Yo, al igual que nuestra madre, soy el otro compositor de la familia. Si bien es cierto que no poseo dotes de intérprete, a este tema sí le he puesto ganas y mucho corazón al momento de grabarlo en el estudio como al presente proyecto. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación cibernética, tanto como nosotros lo hemos hecho en Confeccionarla. Por nuestro inmenso amor a Trujillo, Jorge Luis de Orbegoso Russell. En memoria tuya, Padre amado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!